¿Qué nombre es español? Hola familia Chasveños Hola familia Chasveños Hola 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 amigos Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Gracias por regresar a nuestro canal No, tienes que hablar como Nacaranda No sé cómo hablar, me siento Estoy vestida como ella, pero no sé cómo hablar como ella Estamos practicando Mira Matal Mira Matal, por favor Concéntrate por favor Eso es Nacar Concéntrate por favor Aquí estamos con el Jansen Bien chicos, estamos aquí con Spiderman y Miss Kitty Entonces, ¿puedes decirles cómo Spiderman terminó con Miss Kitty? Él rescató una catita No comentó No comentó No comentó No? No comentó No comentó No comentó No, no comentó Eh... No comentó No colocó already make sure to subscribe and turn on your post notifications, so we get notified every time we post a new video yo alright we'll see you guys when we get inside i am a knock-up alright we're here, we got the knock-up we got spider-man and cat woman kitty girl kitty girl let me call her miss kitty ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!